Lo que los ciudadanos piden a quienes son candidatos a cualquier puesto público, principalmente diputados locales y federales, es presencia, que regresen a dar las gracias a quienes les otorgan el voto de confianza y llevar beneficios a las comunidades o municipios que conforman el distrito. Hay quienes ni siquiera los conocen o los confunden con los de hace cinco o seis legislaturas. Fue así como lo afirmó Alan González, candidato de Morena y Partido Verde Ecologista de México, mismo que afirmó que los contendientes del PRI-PAN-PRD lo único que están haciendo es confundir a la gente con el tema de los programas sociales. Ellos son los que votaron en contra. Primero que nada, y en eso se basó precisamente la creación de la plataforma legislativa que habíamos de trabajar, temas de seguridad, temas de empleo, temas de salud mental, pero sobre todo, y era la primera exigencia, porque las necesidades son diarias y son distintas, todos los días son necesidades distintas, lo que nos pidían es presencia. Nos exigían que el diputado regresara, querían incluso conocer al diputado que los representaba en este momento porque incluso lo confundían o los confundían con los que fueron hace cinco o seis legislaturas. La sociedad ya no merece esto, la sociedad lo que merece es representantes que atiendan. La pobreza en el país se ha reducido, ya ha sido notorio. La oposición debe de aceptar que se equivocaron durante mucho tiempo. La sociedad merece más y mejores representantes y que atiendan a los ciudadanos. Lo único que hacen es confundir, pues yo creo que para muestra un botón y quienes votaron en contra de los programas sociales, pues fueron precisamente los que representan a esta coalición PRI-PAN-PRD. Ellos fueron quienes votaron en contra de los programas. Ellos son quienes han dicho que los programas deben modificarse, que deben segregarse o segmentarse o que deben reducirse. Ellos son quienes han dicho que los servidores de la nación van a perder su trabajo el día que lleguen ellos a ganar. Ellos son los que nos han dicho una infinidad de barbaridades porque reciben la sociedad algún tipo de programa o algún beneficio que por lo que nos dice la sociedad en el territorio, mucho les ayuda, mucho les sirve y mucho les ha ayudado. Y para muestra vuelvo a lo mismo, un botón que la pobreza en México se ha reducido en un 4, 5, 6%. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.